Ahora, uno siente igual, hay un poco de amaturismo, todos hemos escuchado nombres que nos vamos a dar, digamos, pero que ya están también, van a anunciar su candidatura a la municipal, como si ganara una alcaldía fuera suerte. Es como que, oye, es que por suerte gané. O sea, uno puede que haya fenómenos que le cueste entender, que haya momentos que en su momento uno no lee hasta posterior a la elección, pero nadie gana una municipal por azar. O sea, no, 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 o sea, es cuestión que por azar que yo me puedo tirar y puede que gane, esa cuestión no pasa en ninguna parte. Que hay circunstancias que facilitan una suerte de estrategia, ok, eso pasa, pero nadie gana por suerte. O sea, hay algo que se va a ganar. Jonathan Velázquez no ganó por suerte. No. Mira, hay un dato que están olvidando muchos, que el hecho que el último alcalde salió del Consejo Municipal, ¿por qué no podría repetirse el caso de figura? ¿Y por qué salió del Consejo Municipal, ya que me hablas de suerte? Yo creo que el trabajo que hizo Jonathan Velázquez como concejal de un punto de vista comunicacional fue excepcional. Y que gracias a eso, gracias a su Facebook Live, que repetía de manera cotidiana, llegó a ser electo y obtuvo los 27.000 votos que obtuvo.